¿Por qué los estamos invitando? Porque nosotros queremos construir, pues con quién más que quien conoce la materia a profundidad, que son los titulares de los centros de mediación de los diversos estados de la República. ¿Y para qué esta ley? De una respuesta efectiva, real a la población. Porque estas leyes son las leyes más sensibles, porque van a la justicia cotidiana. Ustedes, quienes están aquí, son los principales operadores de la próxima ley, razón por la que estamos muy interesados en escuchar sus comentarios, experiencias y propuestas. Es el momento para trabajar en equipo. Homologar las prácticas en materia de mecanismos alternativos de solución de controversia, así como el uso de las tecnologías de la información para el mejor aprovechamiento.